Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Analiza bien tu historia Y así podrás comprender Para ti Hugo del 6 ¡Vaya Hugo! ¡Suscríbete! 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 Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Está llorando, tienes alma de papel ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Te quise, te tuve y te mantuve, pero ya no te quiero ¿Qué te pasa? Está llorando, tienes alma de papel